Freddy Schwaller nació el 31 de julio de 1800 en Hechersheim, hoy Frankfurt, sobre el Main, Alemania. Todas las biografías lo mencionan como químico y pedagogo alemán. Según vayamos viendo pueden entenderse por qué se lo reconoce como químico y ya vimos por qué es alemán. Si todavía no lo tienen de alguna parte se lo reconoce generalmente como el padre de la química orgánica, pavada de mote. Aún no se sabe a ciencia cierta quién fue la madre de la química orgánica, pero tenemos nuestras sospechas. Aunque fue hijo del herrero de un príncipe heredero, nació y vivió en la casa de un tío, el cura de la parroquia del pueblo, pues su padre tuvo que huir para ocultarse de la ira del príncipe debido a una fuerte pelea con él mismo. Es por eso que dejó al niño a cargo de su hermano, con quien aprendió sobre buenas lecturas, el amor por el estudio de la naturaleza, en particular de los minerales que coleccionaba. Debido a eso, su tío lo llevó con un amigo rico que tenía una importante biblioteca científica en su casa, así como también un laboratorio de química. Varios estudiosos sospechan que el tío lo hizo para liberarse de todo el lío de piedras que tenía en la casa. Comenzó a experimentar y entre otras cosas se quemó una mano con fósforo y se vio involucrado en la explosión de una pelota llena de cloro. Cuando llegó a una edad madura, ingresó a la Universidad de Marburgo y aunque la química le tiraba, vaya a saber por dónde, también se vio fascinado por la medicina, en particular los fenómenos químicos en el cuerpo humano. En su pequeño cuarto de estudiante se preparó un laboratorio casero. Allí logró sintetizar un nuevo compuesto, que con entusiasmo lo llevó con un profesor de la universidad por el que tenía un gran respeto y estima. Este le reprochó perder el tiempo con esas cosas, en lugar de dedicarse a la medicina. Creo que ahora el tipo da clases en alguna universidad local. En 1823, Waller terminó sus estudios de medicina en Heidelberg, a la vuelta, en el laboratorio de un tal Leopold Gmelin, quien le consiguió un laburo bajo la tutela de John Jacobs Bercelius, un capo que al parecer tenía un carácter bastante podrido en Estocolmo. Allí, en el equipado laboratorio de Bercelius, tuvo la posibilidad de lanzarse a la más grande aventura científica que vivió la química de comienzos del siglo XIX, la síntesis de una sustancia orgánica. Hasta ese entonces, solo se habían sintetizado compuestos que pertenecían al reino inorgánico. Nadie creía que fuera posible sintetizar sustancias orgánicas, pues se creía que se producían por medio de la fuerza vital presente en el cuerpo de los seres vivos y capaz de operar dentro de ellos. Resultaba imposible reproducirla en un tubo de ensayo. Esa teoría se conoció como vitalismo. Pero Waller había sintetizado en el laboratorio del amigo de su tío sustancias que eran igualmente complejas que las sustancias orgánicas más simples. Así que, ¿por qué no pensar que las leyes son diferentes para las sustancias orgánicas? Estaba convencido que podía obtenerse una sustancia orgánica en el laboratorio a partir de materia inorgánica, sin la participación de esa fuerza vital. Corría 1828 y un día tuvo éxito al obtener, a partir de amoníaco, un gramo de cristales largos y blancos de una sustancia que un químico francés, Rowell, había aislado de la orina 50 años atrás y que otro francés bautizó como urea. Era la primera vez que fue sintetizada fuera de un organismo vivo, por medio de aparatos científicos y partiendo de una sustancia del mundo inorgánico. Era la demostración de que no existía la fuerza vital y la muerte del vitalismo como teoría. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!